El jeque Teimim bin Ahmad al-Zaani es el actual emir de Qatar, perteneciente a la dinastía de los al-Zaani. El 25 de junio de 2013 su padre Ahmad bin Khalifa al-Zaani anunció ante los miembros de la familia real y figuras prominentes de la sociedad qatarí, su voluntad de abdicar en Teimim. Primeros Años y Educación Teimim bin Ahmad nació el 3 de junio de 1980 en Doha, Qatar. Es el tercer hijo del jeque Ahmad bin Khalifa al-Zaani, y el segundo hijo de la jeque Samoza bin Pnasser al-Misned, la segunda esposa de Ahmad. Teimim fue educado en la Sierra Bern School en Dorset, Reino Unido, donde recibió el nivel avanzado en 1997. Después asistió a la Real Academia de Sandhurst, graduándose en 1998. Carrera Política y Militar Teimim fue nombrado segundo teniente de las Fuerzas Armadas de Qatar después de graduarse en Sandhurst. Se convirtió en el heredero al trono de Qatar, el 5 de agosto de 2003, cuando su hermano mayor el jeque Hasim renunció a su derecho al título. Desde entonces fue preparado para hacerse con el cargo de soberano, en los principales puestos de seguridad y economía del Estado. Cuando trabajó en un puesto de seguridad del gobierno, Teimim promovió lazos más fuertes con Arabia Saudita, el gran país vecino y a menudo rival de Qatar. Se cree que desempeñó un papel clave en el apoyo de Qatar para los rebeldes libios que finalmente derrocaron a Muammar Gaddafi. En 2009 fue nombrado subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Qatar. Teimim ha promovido el deporte en Qatar como una apuesta para elevar su perfil internacional. En 2005 fundó Qatar Sport Investments, organización que posee entre otros negocios el Paris Saint-Germain FC. En 2006 presidió el Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de 2006 en Doha. Bajo su liderazgo todos los países miembros asistieron al evento por primera vez en su historia. Ese año el periódico egipcio Al-Aram votó a Teimim como la mejor personalidad del deporte en el mundo árabe. Bajo su dirección Qatar ganó el derecho a organizar el Campeonato Mundial de Natación de 2014 y la Copa Mundial de la FIFA 2022. Teimim es miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente del Comité Olímpico Nacional. Dirigió además la candidatura de Doha para los Juegos Olímpicos de 2020. Distinciones honoríficas Distinciones honoríficas Qataríes Gran maestro de la Orden de la Independencia Collar de la Orden del Mérito Distinciones honoríficas extranjeras Miembro de y clase de la Orden de Al-Jalifa Collar de la Orden de Seid Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana Miembro de y clase de la Orden de Nil Autama Gran oficial de la Orden de la Legión de Honor Collar de la Orden de Mubahar Aquel Grande Caballero Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú Collar de Honor de Sudán Caballero Gran Cruz de la Orden de la República Gran collar de la Orden Nacional al Mérito Miembro de la Orden del Mérito de Pakistán Caballero Gran Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur Caballero de Primera Clase de la Orden Civil de Oman Collar de la Orden de Isabel la Católica Caballero Gran Cruz de la Orden Nacional de Chad Caballero Gran Cruz de la Orden Nacional de Sedona